Ocasas centenas 50% 1.80 Pan moño 1.39 Pan de puerto 1.50 Trigo es feita 1.50 Pan integral de trigo 1.63 Biscocho de yogur 3.50 Ah, todos son bizcochos de yogur Toda esa vitrina Ya que torta de bizcocho de cacao 4.50 Croazancitos 2.65 Unas tortitas bizcocho de azúcar No es 3.70 Berlina cacao 4.35 Son como que una tona Magdalena de chocolate Esto es como galletas Biscocho baño de cacao 5 Rasquilla de cacao 5 Ah, todo lo que es de la vitrina Esa es de 5 de palmerita Cerveza Esta es la estrella de Galicia 7,80 a los 6 Majol 8,16 Coca-Cola Coca-Cola sin cafeína Coca-Cola normal 80 euros el litro Esto es cola Cola de Hacendado Llegamos a licores Ginebra 6,25 Esto es que Liberty Otro de Ginebra 14,50 Vodka Vodka y Limón 1,30 Vodka Esta 6,70 Que es un litro Cortel de piña colada 4,20 Ah, sin alcohol Este es sin alcohol Y aquí que tenemos Esto es Whiris Cream 6,50 litros No sé que será eso Martini 9,70 Vermut rojo Debe ser este Vermut rojo 2,50 Este vermut es muy bueno Y estos ya son vinos Deben ser espumosos Semiseco No es 55 Es 5,95 Asidra Asidra Es uno muy Popular acá 1,95 El litro Vino rosado 3,65 Es una Vale Puntos Altyazı 5 euros estos precios que están acá son de este el precio siempre está en la parte de arriba bueno siempre no este vale 2 euros aquí antes al contrario los precios están en la parte de abajo miren hay de 2 de 65 euros y al lado hay uno de 7 euros este yo creo que es el más barato vino rosado de 1.45 euros esta botellita vale 2 euros 2.70 ese de abajo 2.40 aquí hay de 3.25 aquí está el orugo que nos gustó tanto la vez pasada 6.10 este lo llevamos y tomamos una botella de este y el otro la botella es verde ah y este es 7.10 que es aguardiente de orugo crema no porque probamos un hueco ¿cuánto vale este en Medellín? no 13.50 está arriba abajo que costaba 14 y este es cual el whisky white con 700 mililitros pero ese es rojo debe ser ese rojo y este el reserve vale 25 ajá espera este este es ah pero este es whisky 11.50 no pero el que venden en Colombia fue muy común este se lo compramos a mi papá ¿cuánto vale en Colombia? no sé tenemos de eso talco para pies en polvo y en spray vale 2 euros cada uno vamos a llevar este en polvo tenemos chocolatinas 1.60 1.25 100 gramos 140 gramos 85 150 esta es la que quiere Mónica ¿cuánto vale? 0.90 esta 0.90 esta 0.75 esta muy barata ah pero esta trae 100 y esta trae 150 esta es la más barata esta o no? si esta es la más barata siempre muy barata chocolate blanco un barata y esta también 150 esta es la si al menos sí quiere mejor esta cualquiera a mi no me gusta el que me metan las cojitas en los vincitos no esta 1.60 también avellano 150 gramos y 180 gramos y arándanos este 180 gm y trae arándano esta es como con galletas esta es la que a mi me gusta vamos a llevar esta y Alicia quiere probar esta con trozos de naranja estamos en Mercadona estamos buscando una crema para la cara miren los precios y y que más necesitamos desodorante Uber busca el desodorante ah vea este está bueno limpiador facial 2.50 ah leche limpiadora 1.50 es que hay que comprar los dos y es más hay que comprar los tres el tónico facial vale 1.50 este fue el que compramos la otra vez que me gustó mucho para refrescarse 2.98 es una agua de avena limpiador espumoso 4 euros ay vean la nieve de toda la vida 4 euros y aquí hay una nieve de hombre 4 euros también simplemente el empaque es diferente ah BB Cream Light 4.50 esa hay que comprarse la Erika que es esto gel en crema revitalizante hidratante 5.50 una antiarruga yo necesito un poco 5 euros si porque hay que desarrugazo vaselina estas son cosas para las uñas aloe vera hidratante ah ese es el que hemos llevado que venden en el éxito ah si esa es la que venden en el éxito en Medellín 1.50 vale aquí hay que mirar cuánto vale en el éxito este quiero llevarlo este estético me gustó mucho la vez pasada cuánto vale 1.65 vaya empacándolo necesitamos un carrito si ese lo voy a llevar un carrito la Body Milk 5.50 y ayer en el Lidl compramos una que es como la imitación de esta de Nivea a 2 euros con 2 algo así ah este es un esfoliante 4.50 otro esfoliante coco 4 euros crema corporal esa también la he utilizado también es muy buena esa Argan 1.80 necesitamos un shampoo ¿esto es qué? anti-celulítica 2 euros para que le quiten la celulita y lo mueres a caminar desodorantes a ver cuál es el que es será este máxima protección ay no el que es de piedra alumbre es este de EO mineral alumbre 2.2 ayer Alicia compró uno en el Lidl el vamos a ver como la ponencia pero este si lo hemos ensayado y este es buenísimo este ya lo hemos comprado champú extra suave 1.95 este es de un litro y este es el acondicionador 1.85 también lo hemos comprado la vez pasada entonces voy a llevar este protección y brillo a 1.70 un litro el acondicionador no ya ayer ya mostró también mira la laca vale 2.50 esta dice que laca ultra fuerte a 3.75 ahí dice esta tiene 100 mililitros 100 mililitros no pero todas traen eso esta es de la marca esta es de acá de esta trae 300 vale 2.95 o sea que eso que dice acá en realidad no es y esta esta trae 400 esta es espuma 1.65 y esta sí trae 100 gramos este es gel 1.50 espuma ondas 2.30 300 mililitros esta es de pantene 3.75 y 250 gramos esta sí dice aquí 200 mililitros 2.70 y este gel activador de rizos 2.95 ahí está la he usado yo esta vale 5.50 y trae 400 esta otra trae 400 1.80 laca normal estamos buscando un bloqueador 12.95 euros aquí hay 4 euros pero necesitamos que sea facial ese que está ya de 5 euros Alicia este es facial ese es el de la marca de acá la marca blanca ¿cierto? sí y este también este vale 5.50 pero la cantidad miremos cuál está de más uno facial que sea barato ese porque mire que este de Garnier vale 9.90 también es uno facial y este vale 11 o sea con más económicos este este de aquí el carro colacado 3.49 este este es de cuánto de un kilo y este es de ay porque este también de un kilo 5.99 ese no es de un kilo es colacado original y dónde dice el peso pero es que allá sí dice un kilo ah este es de 183 gramos y este sí este carro que es más grande este sí es de kilo este es en un ladito veanlo ahí ah tampoco ah 750 760 gramos estas son las cositas que llevamos hoy bueno este es el total 24 con 35